¡Hola chicos! ¡Buenos días chicos! Pues nada, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos a domingo 10, no, 8 de septiembre y... ¡Madre mía, se me va la olla! A 10, no, ¿qué me pasa? A 8 de octubre y nos vamos a una excursión toda la familia. No sé exactamente dónde me llevan, os lo diré luego, pero vamos a coger un barco, un tren, un no sé qué. Mola un montón, va a molar. Así que ya os contaré porque esta excursión pinta bien, así que me he levantado pronto y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos, bueno ya no, porque acabamos de salir, de Quensquillis. ¡Ay mira ha salido el sol! ¡Qué guay! Y vamos hacia Sorrento, pues no, pues que lo he dicho al revés. Hemos salido de Sorrento y vamos a Quensquillis. Así que se me va la joya. Pero bueno, está muy guay. A ver qué nos espera por ahí. ¡Suscríbete al canal! El Mercur es una bahía y entonces por el sitio donde acaba la bahía, es como así de mi círculo, pues ese trocito lo estáis viendo en directo. Ahora paso a ver eso. Y ya pasas al Barretas Magia. Entonces todos los barcos pasan por ahí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, por fin en casa, después de haber madrugado, no he dormido casi nada y hemos llegado súper tarde, bueno son las 8 pero para ser Australia es muy tarde. Así que espero que os haya gustado mi aventura. Nos hemos subido a unos trenes, así para niñas que molan un montón, de unos dibujos animados, ya los habéis visto. Hemos estado, hemos montado un barco ya en dos semanas, bueno llevo 10 días, he montado en avión, en tren, en barco, en coche, en todo. No me falta nada. Así que nada chicos, os quiero mucho. Os espero en la próxima aventura que va a molar mucho también. Y sí, os lo digo de verdad, que en la próxima aventura voy a coger un avión para irme a otro lado. Así que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Y sí, os vemos. Y sí, os vemos. Y sí, os vemos. Gracias por ver el video.